Música 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 Hey whatafix gente Sean bienvenidos a otro capítulo De lore de personajes Esta una de sus secciones favoritas Y esta vez con la continuación Del lore de Noxil Porque escribió mucho lore Y vamos a darle seguimiento Porque la verdad esta muy bueno No se cuando voy a subir Bueno lo subo los miércoles pero Este, lo, es que ya hice mucho relleno, ya hice mucho relleno Me han dado vueltas, ando emocionado porque acabo de empezar a grabar con OBS Así que vamos a ver como nos sale este capitulito A continuación del capitulo anterior Verge y Sekira entraron a la tierra para participar en el torneo y empezar su plan El momento que todo el mundo ha estado esperando Con ustedes, el primer combate de este gran torneo La gran Videl, hija del campeón Mr. Satan, contra Sagita Esto será demasiado fácil Bueno, no sé si, verga, es que ese es Sagita, ¿no? Es morra, entonces le tengo que hacer voz de morra Esto será demasiado fácil, lo haré rápido en 3 segundos Golpea a Videl, 1, 2 Sagita prepara su ataque característico 3, verga, aquí se ve, aquí se ve talito como le rompió la madre a Videl Impresionante Nunca antes he visto una victoria así desde el Tenkaichi Budokai 11 Con el participante Tenshinhan El siguiente combate es uno interesante Kori, el demonio del frío, contra Noxil, el valor ardiente Así que tú serás mi contrincante ¿Eh? Eres imponente Pero pierdes el tío con esos lentes Mi baja visión no será una desventaja Ya lo verás He entrenado mucho para este momento y llegará hasta el final Soy un miembro de la patrulla galáctica Así que no soy cualquier sujeto Que comience el combate, dice el anunciador Noxil se lanza al ataque Primero se está dando una fuerte patada Pam Onomatopeyas, Onomatopeyas también hace rascar Se tambalea un poco, pareciendo que ya iba a perder No, no será fácil Te venceré aquí Y ahora Kori se eleva en los cielos Y lanza varias ráfagas de aquí Wow Nunca había visto tanta rapidez en un ataque Debo admitir que era sorprendente Me tengo que lucir un poco, yo también Kami 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 Kori recibe el ataque Ambos están dando un gran espectáculo Pero esto solo sube de intensidad Ese ataque estuvo fuerte Me impresiona eso también Será mejor que lo de todo de mí Kori empieza a concentrarse Concentración activada Eso me lo inventé yo Vamos Kori Debes mostrar tu lucha y habilidad en este torneo Solo así podrás subir a la élite de la patrulla galáctica Kori empieza a cargar bastante aquí Efectos de sonido también hace rascar La arena empieza a temblar fuertemente Vaya Parece que Kori está mostrando todo su poder en este combate De verdad que está intensificando Pequeña explicación En este lore uso el modo bestia como un power up Para las razas excepto las El saiyajin El bestia parece como un kayoken Ah, va, va, va Mira, que buena explicación da Noxil para entender el contexto El contexto, creo Basta de juego Los ojos de Kori se tornarían en un rojo carmesí Este poder será suficiente para vencer Wow Si que eres sorprendente Kori Me gusta pelear más contigo en el futuro Me gustaría, me gustaría pelear más contigo en el futuro Te pendejo yo Kori prepara un disparo de aquí Con el que planeé eliminar a Noxil del torneo Con esto bastará El disparo de Kori impacta en Noxil Ja, 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 ja No crees que me daré cadera atrás O si Mira a Noxil resistiendo el ataque como un campeón No vencerás a la valentía que arde en mí Noxil logra romper la barrera Este es el poder del kayoken Por lo que entrené tanto y medité Al fin logré alcanzar el estado Después de dos meses de entrenar Y meditar en las montañas Hasta luego Kori Fue un gran gusto pelear contigo La patada de Noxil impacta brutalmente en Kori El escenario se rompe Y de ahí se logra ver a Kori noqueado No puedo creerlo Que pelea tan emocionante Con esto Noxil pasa a la siguiente ronda Después de este combate vendrían más Pasando a la semifinal La primera semifinal la ganaría Noxil Quien peleó contra Sagita La segunda semifinal ganaría Verge Sin embargo cabe destacar que en esta batalla Rin dio pelea y casi derrota Verge A la Verge Ja, 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 ja Que chistoso es la escala Llegó el momento Después de tantos combates Los dos finalistas Verge y Noxil Verge seguiría siendo manipulado por Sekira Escucha niño Lo único que se entromete en mi camino eres tú Solo debo dejarte claro Que no te eliminaré Yo te mataré A la Verge Verge lanza una patada fuerte ante Noxil Ah, demonios Debí haber tomado Arruado la energía Y no desperticiar el Karioken Estoy en problema La pelea lleva minutos Desenvolviéndose Ambos intercambian golpes y patadas Pero se nota que Verge lleva la ventaja Esta es mi última esperanza Solo así podré derrotarlo Verge contraataque con psicónico ataque El relámpago parpadeante Hasta aquí llegaste Una explosión fuerte se escucharía Explotó Del humo se vería algo Un cuerpo tirado y debilitado Es Noxil Que perdió la final ante Verge Es sorprendente El concursante Verge Es el ganador de este Tenkaichi Budokai Fue un excelente combate Quédate un rato Eres molesto Verge prepara una onda Energía lista para destruir a todos De la nada Algo pasa en la mente de Noxil Recuerda su sesión de meditación Todo este tiempo He estado entrenando por nada Sin ningún propósito Simplemente soy un humano Que no tiene origen Nombre O tan siquiera historia Pero ahora Ahora tengo un propósito Detener a este tipo Antes de que destruya este planeta Y mate a millones De gente inocente No No dejaré que mi voluntad De fuego se apague Tan fácilmente Un brío dorado Empieza a salir de Noxil De repente Todo tiembla Y un poder Enorme emerge Explicación No es dorado Por ninguna razón Simplemente no tenía El traje normal Me suele pasar Me suele pasar Digamos que es un osero Que es así por voluntad Del fuego de Noxil Noxil Osaru da un fuerte rugido Deja herido a Verge Pero una figura misteriosa Aparece para llevarse a Verge Y tener a Noxil Aparece Noxil Cálmate Debes calmarte Para restaurar tu forma original Este poder que emerge de ti Es un poder primitivo De tu raza Sé que quieres proteger la tierra Pero está haciendo Todo lo contrario Noxil se enaja Y ataca a Oxy Uuuu Yo a salvar tierra Dice Yo derroto marciano Se habla como chano Oxy se prepara Para lanzar un poderoso ataque Pero es en vano Bien No me queda otra opción Tendré que sacarle de aquí Y esperar a que sus energías Desaparezcan Oxy termina Teletransportando A los ar muy lejos Pero le quedaría mucho ki Y desgaste Esta historia continuará Dice Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad De dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Pero continúa luego Tanto Cory Así es como arreglas Las cosas Con trampas Y sin pelear justo Me pregunto Donde quedó el orgullo De tu raza Namekiana Procede a pegarle Todos intentarían detenerlo Pero son incapaces de hacerlo Pero entonces llega Noxil Eso no dice Pero yo supongo que llegó Porque dice He venido A por el segundo round Verge Esta vez no será tan fácil Empezaría una feroz lucha Donde Noxil Le estaría muy a la defensiva Noxil cortaría el brazo De Verge A la verga Wey que buena edición Esa eh Que buena edición Cabrón Está buena la foto Wey Y la sangre Y todo No Está verga Poco después Verge Regeneraría su brazo Y Verge Lanzaría su ataque final Segundos después Todo estaría en silencio Una aura roja Se envuelve en Noxil Noxil absorbe Toda la energía Para su Kaioken No he terminado Verge Verge Estaría sin energías Y Noxil solo tendría Para un Kamehameha La amenaza de Verge Había sido eliminada Sin control mental Verge Volvería a ser un tipo bueno Mientras tanto El combate entre hermanos Estaría a punto de finalizar Oxy Entablaría una conversación Antes de acabar con su hermana Aún tienes tiempo de parar Sekira No todo está perdido Basta Oxy Acabaré lo que empecé De una forma Water De repente Una misteriosa sombra Aparece detrás de Sekira Parece ser alguien Proveniente de otro universo Dicha figura Eliminaría la amenaza de Sekira Con un poderoso Hakai A la verdad Tras haber eliminado La amenaza de los guerreros Los guerreros pudieron descansar Pero ahora saben Que hay guerreros Mucho más fuertes Que ellos en otros universos Y ellos apenas No son nada Después de esos acontecimientos Todos los guerreros Entablaron una amistad Y cada quien decidía Irse a entrenar por su cuenta Esperando elevar su poder Para combatir La siguiente amenaza Fin de la saga de Sekira Y sé que deja un poco De la siguiente saga Que aún no sé de qué va Dice un año Después de lo sucedido Todos han estado entrenando Después de lo ocurrido Noxi la vio en un lugar remoto Para poder concentrarse En él mismo Este sería teletransportado A algún lugar desconocido Parece que al final Conseguí recordar Algo de mi pasado Solo parece Que soy un espectador Ay wey Mira el El Saiyum musculoso Es fuerte Pero no lo puedo rendir Tan fácil No Mi hijo Noxi Aún sigue con vida Debo proteger el planeta Se cortaría el recuerdo Del mensaje No sería claro Por ahora soy La única esperanza De los Saiyum Se cargaría El ataque Contra su oponente Y mira podemos ver Que es el padre Del Noxil Del Noxil Es que son iguales No sé cuál Contra Cooler Bueno creo que es Cooler Se parece a Cooler Y ahí termina Esta saga Y este capítulo Del día de hoy Antes de irme Quiero agradecer Especialmente A Daniar17 Mónica Y Draxon Pues son los responsables Principales de la mayoría De ilustraciones De mi Rascali Tanto de las graciosas Como las que uso De Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción Del video Y ellos también llegan A hacer comisiones Por si gustas Encargarles un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima